...el diputado Fuentes. Diputada Jenny Álvarez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Este proyecto lo presentamos en agosto pasado junto a diputados de varias bancadas solicitándole, como bien lo decían ahí, al Ministro de Economía, Obras Públicas, Defensa, su Secretario de Pesca y al Intendente de la Región de los Lagos, que pueda acogerse, evaluarse y ponderarse los planteamientos de los pescadores artesanales de la provincia de Palena principalmente a los merluceros que estuvieron y están en situación más complicada, de manera de enfrentar los diversos problemas pesqueros y sociales que enfrentan, no solo por la baja de la biomasa pesquera y la consiguiente reducción de las cuotas de captura, sino también por su condición de habitante de una zona extrema, con importantes grados de aislamiento, falta de conectividad y de acceso a servicios y beneficios sociales y aquellos principalmente que fueron afectados en la comuna de Chaitén por la erupción del volcán en aquel año. Desde agosto hasta ahora se han ido salvando muchos problemas, pero hay otros que persisten en el tiempo, y si la actividad de los pescadores artesanales en general es dura y difícil en los tiempos que corren, en las zonas extremas y aisladas es aún peor. Por eso es que este proyecto busca hacer una señal para diversas carteras, no solo la responsable de la actividad pesquera, para que se tenga presente la necesidad de invertir en Chiloé, Palena y en la Patagonia chilena en conectividad vial, en mejoramiento de caletas, la falta de rampas, plantas de procesamiento, enfriado y secado, y así como de sus embarcaciones, del acceso a fuentes de financiamiento y de los problemas de comercialización de sus productos. La próxima semana votaremos el presupuesto 2015 que recoge alguna de estas demandas. Confiamos en que así sea. En la Comisión de Pesca ya iniciamos la discusión del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal. Ambas medidas van en la dirección de mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores y las mujeres que forman parte de las actividades de la pesca artesanal. Pero en el caso de la pesca, en el actual escenario de baja captura y biomasa reducida, nunca será suficiente toda la ayuda que podamos entregar a estos forzados trabajadores del mar, que no solo son una actividad económica, sino que forman parte de nuestra identidad cultural y turística. Por lo anterior, invito a los diputados y diputadas a votar a favor de este proyecto de resolución. Muchas gracias, señor Presidente, dicho. Gracias, señora diputada.